Estamos yendo a una nueva aventura, nos vamos a encontrar con Anthony, que nos va a llevar al brazo Última Esperanza. Tantos años viviendo acá en Villa Langostura, y todavía no. Muy bien, feliz, feliz, porque esto no lo hice nunca, así que cuando vos quieras, acá estoy, estamos sobre la ruta 231, esta te lleva hacia Chile, acá a unos 10 kilómetros está la Albuena de Argentina, y estamos a más o menos 12 kilómetros de Villa Langostura. Vamos a caminar más o menos 40 minutos, mayormente de descenso a la ida, y va a ser más de subida la vuelta. Este cartel de precaución, atención, dice caída de ramas y árboles es frecuente. Los días sobre todo ventosos o días con lluvia, puede haber caída de ramas, caída de árboles, entonces hay que estar con precaución. Yo te quiero decir a vos que estás ahí, acá hay otro cartel, recomendaciones para tener en cuenta, desde llevarte la basura, qué hacer una tormenta enéptica, etc. Y yo soy porteño, y estudiando turismo, se me empezó a acercar el fin de la carrera, y dije, ¿qué hago ahora? O me quedé en una agencia de viaje, a través de una compu, en un hotel, o pruebo algo distinto, así que tuve la suerte de tomar la decisión de venirme a la Patagonia para vivir, en un momento donde recién empezaba a crecer la villa, así que empecé con un curso de mountain bike, curso de rafting, y a eso le sumamos el invierno, que soy instructor de esquí, así que... Tu vida es el outdoor, básicamente. Esta es mi oficina. No poderes, puedo mantener la hoja, etc. Este es el famoso coihue, son árboles que alcanzan hasta 40 metros, sí, este puede tener más de 100, 150 años. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que es el maqui, creciendo debajo de los árboles, bien típico de los bosques subantárticos. Esta es la caña colihue, es de las especies más antiguas que tenemos dentro del Parque Nacional, y está viviendo un momento bastante único en esta parte del parque, ya que floreció este año, cosa que sucede una vez en el ciclo de la planta, que son entre 40 y 70 años, y ahora está en un proceso de secamiento, así que toda la planta muere y ahora va a regenerarse en los próximos años. ¿Y qué viene a buscar el turista, básicamente, cuando te contactan? Recorridos un poco distintos a los convencionales. Buscar experiencias con información, digamos. El guía también es lo que produce mucha seguridad. Técnica de bajada, para no irme al suelo. Importantísimo, un buen calzado. Que tenga una buena suela con un buen grip, porque siempre en los senderos de la Patagonia vas a encontrar bajadas y subidas y necesitas un buen agarre. Pasos cortos, rodillas un poquito flexionadas, bien balanceados, inclusive un poquito hacia adelante. Es muy fácil, me lo imagino esto para los chicos, que son los que más disfrutan, ¿no? Fundamental. Hoy, con la tecnología, los chicos están demasiado enganchados con la Playstation, así que hay que tratar de sacarlos al bosque, a caminar y que disfruten de esto, ¿no? Es un regalo. Es un lugar. Bueno, acá parece que tenemos toda una decisión. Última esperanza, izquierda. Derecha, coigo del abuelo. Y acá estamos en un punto espectacular. Si ustedes ven allá abajo, se ve toda esa cadocel naranja. Son antiguos valles glaciarios, que son habitados sobre todo por estas especies, que son los nires. La próxima capa que se ve son los coigües, que son todos esos bien verdes. Y si uno ve arriba del todo, ven que de vuelta aparece exactamente. Esa es la lenga. Son tres especies, todas las mismas familias, que son los natophagus, que crecen a diferentes alturas. ¿Cuál es la diferencia entre trekking y senderismo? Senderismo, como dice la palabra, va por lugares tan marcados, no más largo de un día. El trekking, generalmente es una modalidad que involucra más de un día, con ayuda de lo que es cartografía, con la brújula, digamos, estudiando un poquito la zona, uno puede autoguiarse sin tener un sendero marcado. Es muy mágico, como decías vos, el sonido de la naturaleza. Bueno, estamos cerquita, ¿eh? Vamos a llegar al último brazo del Nahuehuapi, son siete brazos que tiene. Una bahía muy protegida, muy utilizada también, para hacer un poco de playa. ¿Por qué última esperanza? Perito Moreno, la primera vez que él navega a este lago, empieza a recorrer desde Bariloche las diferentes bahías que existen. Son siete en este lago, esta es la última, y él creía que iba a llegar a Chile por medio del agua. Y cuando llega a esta bahía, se encuentra que la cordilleta estaba todavía corrida más hacia el oeste. No había chance. No había chance de llegar a Chile por medio del acuste. Y ahí dice, bueno, última esperanza. Antes de despedirnos, danos tres recomendaciones para que cuando alguien lo hace de manera individual, pueda estar como más atento. Mirá, lo importante es estar con buena vestimenta. Por más que el día arranque soleado y vino, estar preparado para que el clima cambie rápidamente, que pasa mucho en esta zona. Importar de una buena mochila, he visto gente con bolsos de mano. Y después, no salirse del sendero. Y algo muy importante, saber que en todo el Parque Nacional, salgo en lugares muy puntuales, no se permite hacer fuego. Y ya que estamos rodeados de bosque, no dejar una colilla. O sea, eso es algo que me parece muy importante a tener en cuenta. Y obviamente venir a disfrutar de este lugar que es mágico, ¿no? Vamos a sacar un ratito más charlando y en un ratito vamos a tener que volver a la realidad y nuestro viaje sigue. Vamos, siguen, siguen.